No sabemos qué admirar más, si el arte imponderable de sus artículos típicos de fama nacional, o la frescura de sus mujeres, limpias y agradables como el agua de un manantial espléndido. Hemos de dar a Tuxtla un sentido a Dios. En nuestro viaje de ensueño hacemos rumbo a Chiapa de Corzo, fundada por tribus procedentes de Nicaragua. El puente Belisario Domínguez nos permite cruzar el Grijalva. Fue llamada Soctón Nandalumín, Teochipán o Nandiumé, y fue conquistada por el capitán Luis Marina, quienes acompañaba Bernal Díaz del Castillo. Mazariegos la llamó Villarreal, y más tarde fue rebautizada con el nombre de Chiapa de los Indios. Los Chiapas se defendieron siempre de los conquistadores con valor temerario, y antes que rendirse prefirieron arrojarse con sus hijos y mujeres desde lo alto del Peñón de Tepechia, sepultándose en las aguas broncas del turbulento río. Tres expediciones fueron precisas para sacuzgarla, siendo la primera en 1524 y la segunda en 1528. La ciudad original la fundaron los españoles en torno a una ceiba. Al quedar exenta de encomiendas, recibió el nombre de Chiapa de la Corona Real. La preciosa fuente que ahora podemos admirar fue terminada en el año de 1562, y tiene fama de no contar con rival en toda América. Fue obra de Fray Rodrigo de León, y su cuerpo principal y su torreón, están inspirados en la línea de la Corona de los Reyes Católicos de España. Este es el sumidero o tepechia. Testigo de un heroísmo suicida, hoy es también observador impasible de otra heroica actitud. Pero el de hoy es un heroísmo fecundo de centenares de soldados del progreso, que han dedicado su vida al trazo de esta soberbia carretera. No podemos detenernos aquí lo que quisiéramos, y echamos rumbo a San Cristóbal las casas, a la que bien pudiéramos llamar la ciudad que canta. San Cristóbal es una ciudad chapaneca típica. Su progreso no le ha quitado el aspecto provinciano que encanta y seduce. Es una población comercial estratégicamente situada en el centro de una rica región agrícola. Como podemos observar, San Cristóbal merece los honores de una visita hecha con detenimiento, si se quiere gozar de una estancia inolvidable. Llegar a San Cristóbal y no visitar su estupendo templo de Santo Domingo sería un error. Por eso les invitamos a visitarlo y a gozar de los aspectos que nuestra cámara recoge para su satisfacción. Este templo de Santo Domingo es una fina joya del arte religioso y monumental de la época de la colonia. El paso del tiempo lejos de destruirlo, ha logrado darle un aspecto peculiar de tradición y de abolengo. Sus altares, sus naves, su resia arquitectura y su ambiente severo pero no tiránico, hacen de este templo un galardón más que el afortunado viajero por la ruta Cristóbal Colón que recorremos, encuentra a su paso y para su deleite. ¿Seguimos nuestro viaje? Adelante pues. Detengámonos unos instantes para echar un vistazo a la laguna de Chamula. A sólo 40 kilómetros de la región y en la zona de los lagos, hay un centro turístico de grandes atractivos, el bañadero del obispo que todos los viajeros visitan con agrado. Turistas procedentes de la república y el extranjero, no se permiten pasar de largo sin gozar de las maravillas de este espléndido lugar. Este es Comitán, puerto donal que sirve al comercio con Guatemala. Su principal ocupación es la casa mayor y menor. Es una población de las más altas que encontramos en el camino. Su vegetación es espléndida. Su riqueza potencial se antoja interminable. Son famosas también sus pieles disecadas. Y para aquel que busque el encantamiento de los más bellos paisajes, la carretera se los ofrece pródigamente. Paisajes inolvidables, ocultos por siglos a la mirada del hombre, que hoy por vez primera rompe la placidez. Nos acercamos a Guatemala y al fin de nuestra ruta. Llegamos a la Trinitaria. Estamos en el kilómetro 1311 de esta carretera internacional, que ya pronto estará totalmente terminada hasta Guatemala. Desde aquí solo existe una brecha. Nos separan 80 kilómetros de Guatemala, pero los trabajos continúan a ritmo acelerado. Nos arriesgamos a recorrer la brecha no superada todavía. Pronto estos hostiles parajes serán vencidos por la cinta de asfalto. Y así, una nueva y colosal obra de ingeniería habrá sido terminada para bien del país. Desde Alaska hasta Guatemala, los viajeros podrán gozar de espectáculos nunca soñados. Pero al mismo tiempo y de modo preferente, liga al norte con el sur del país. Ofrece a México una ruta de progreso y de bonanza. Una ruta que por su importancia económica vendrá a estimular a regiones riquísimas hasta hoy olvidadas. Una ruta que habla de esfuerzos y de técnica. Una carretera que llega estrechamente a Puebla, Oaxaca y Chiapas y a México con sus hermanos de América. ¡Gracias!